Desde hoy lunes 13 de diciembre, los padres de los menores de 11, 10 y 9 años podrán solicitar la cita para que estos reciban la vacuna contra la COVID-19, mientras que los más pequeños tendrán que esperar hasta el mes de enero. Se priorizará el proceso de vacunación entre los niños con problemas de inmunodeficiencia, con tratamientos y pacientes oncológicos. Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se ha querido destacar que la vacunación se llevará a cabo en los centros de salud, preferentemente en horario de tarde, entre semana y durante los fines de semana, con el objetivo de facilitar este proceso a los padres, que deben acudir como acompañantes. Para pedir la cita pueden hacerlo a través de ClickSalud o utilizando la aplicación Salud Responde. También pueden llamar al teléfono de Salud Responde, 955-545060.